Para mí, Che Guevara es una fuente permanente de inspiración militante. Pero no sólo de inspiración en general, sino en particular, porque él tiene muchos aportes desde el punto de vista de la lucha revolucionaria, de la militancia entregada y desinteresada. También tiene aportes muy importantes desde el punto de vista de la construcción del socialismo, de la etapa de transición del capitalismo al socialismo. Y además es una persona que en su militancia ha desarrollado virtudes extraordinarias de solidaridad, de compañerismo, que todas esas facetas del Che, y ni hablar del estadista, del revolucionario, del comandante, del soldado, del combatiente, en todos los aspectos de la lucha, ha sido una persona muy destacada. Desde el punto de vista político, bueno, esto. Y desde el punto de vista intelectual, yo creo que el Che Guevara es el intelectual marxista más potente de la segunda mitad del siglo XX, si no del mundo, por lo menos del mundo occidental. Por lo tanto, hay que conocerlo, hay que estudiarlo, hay que tratar de llevar esas virtudes y su ejemplo a la militancia cotidiana que es lo que más necesita el pueblo argentino, los trabajadores, los sectores más postergados para luchar por su bienestar, por la independencia nacional y por la justicia social, que nosotros resumimos todo eso en la palabra socialismo, que era la bandera permanente de Ernesto Che Guevara.